Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos nuevamente aquí en mi clase. Hoy va a estar muy bonita la clase, fíjense que les voy a enseñar a tejer otro ensamble. ¿Qué creen que pasó? Que yo hice el ensamble blanco, me gustó tanto, tanto, que yo tengo un compromiso, una boda, entonces quise hacer uno parecido para ponérmelo este día tan especial. Fíjense que yo preparé este, pero dije, no puedo tejer el mismo modelo porque entonces no tienen chiste, tengo que tejerles algo diferente a mis amiguitas. Entonces, ¿qué creen? Que habiendo, bueno, enseñándole a toda la gente, toda la gente me decía, oye, ¿pero qué no lo puedo hacer más larguito? ¿Qué no lo puedo hacer más larguito? Pues sí, hermosas, ya las estoy consintiendo y les estoy dando este gusto. Miren, yo lo quise hacer igual con su manguita, le puse un poquito más corta la manga, ustedes se la pueden poner más larga si quieren, y entonces le aumente este pedacito, ¿sí? Entonces, fíjense, yo les quiero decir a mis amigas que no se dejen llevar por el precio, no se dejen llevar por las marcas. Ustedes pueden preparar su propia ropa, su propia vestimenta para alguna boda, para algún compromiso que ustedes tienen, luego queremos ir bonitas, entonces decimos, no importa lo que nos cueste, pero que vayamos bien, ¿verdad? Que llevemos algo increíble, algo hermoso para este día especial. Entonces, no se dejen llevar por eso, hermosas, háganselo ustedes mismas, ahorrense dinero, y aparte de todo, fíjense, van a disfrutar, van a disfrutar, acuérdense que el tejer es una terapia, entonces vamos a estar en terapia, vamos a ahorrar dinero, vamos a sentirnos útiles, vamos a sentirnos importantes, y haciendo esto que está muy sencillo, pero que va a quedar muy, muy bonito, las va a hacer sentir bien. Entonces, yo les invito a que lo tejan, háganselo en dorado, en plateado, en negro, en palo de rosa, en colores que ustedes quieran, pero tejanselo hermosas. Así que ya tienen dos opciones muy buenas para esta Navidad. Acuérdense que ahorita tenemos muchos eventos en puerta, con estas celebraciones navideñas, y luego tenemos que ir muy bien presentadas, pues acuérdense que no vamos a gastar más, ni nos vamos a dejar llevar por los precios y las marcas. Vamos a tejer algo por nosotras mismas, ¿sí? Entonces, yo las invito a que los dejan, está muy bonito. Yo no me lo puse ahorita porque no estoy arreglada como quiero ir a la boda, pero después les voy a presentar una foto de cómo se me ve a mí. ¿Sí, hermosas? Pues me dio mucho gusto tenerlas, darles gusto, y presentarles otro nuevo ensamble para que ustedes mismas lo enlaboren. Pues les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este ensamble van a ser 5 bolitas de hilo florentino de 50 gramos cada una, y 4 bolitas de lentejuela de 50 gramos cada una, un gancho del número 3,5 o 4, dependiendo cómo tejan. Y ahorita les voy a dar los teléfonos y las direcciones de las tiendas donde pueden hacer sus pedidos, se los enviamos hasta la puerta de su casa. Antes de iniciar la clase, les voy a dar un pequeño diagrama para que les facilite, les facilite más. Miren, vamos a tejer dos tiras de cuadritos. Van a ser 4 cuadros por 11. 4 cuadritos aquí de ancho por 11 cuadritos, ¿sí? Van a medir de ancho más o menos aproximadamente, les doy la medida para que se ubiquen, son 40 centímetros, y de largo van a ser 1,10, 1 metro con 10 centímetros, ¿sí? Aparte, vamos a tejer una orillita, que eso va al final, que esto nos va a aumentar 6 centímetros más de cada lado, ¿sí? Y de largo, ahorita les estoy dando medidas y ahorita les voy a decir cómo... Ah, no, perdón, esto va a ser de aquí a acá. La manga aquí no va a llevar, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes miden esto con esto largo, son 10 centímetros. Más de sus 40, para que ustedes tomen la medida de su cuello a lo larguito que vamos a tener nuestro ensamble, van a ser, si son 40 y 10, serían 50 centímetros. Bueno, entonces vamos a tejer muchos cuadritos y los vamos a pegar como yo les indico en la clase. Son 4 por 11 cuadritos. Si ustedes quieran hacerla más larguita, pueden aumentar un cuadrito y también cuadritos de largo. Este, vamos a tejer, ya que tengamos, vamos a unir de aquí a acá. Ya saben, siempre sacamos el centro y nos deslizamos un poquito para acá y un poquito para acá, para que nos quede centrado el cuello. El cuello más o menos va a medir 30 centímetros de cada lado, ¿eh? Entonces cerramos, como yo les indico en la clase, de estas dos partes de acá. Luego cerramos un poquito de acá y empezamos a tejer esto en redondo, ¿sí? Es muy, muy sencillo, muy fácil, bonito. Las va a hacer lucir muy bien. Espero que con este diagrama se les facilite. Acuérdense que son dos partes totalmente iguales, unidas únicamente de aquí y de los lados de arriba. Pues empezamos con una hebra de lentejuela y otra de hilo fiorentino. Vamos a iniciar tejiendo nuestros cuadritos. Vamos a hacer esto. Una, dos y tres vueltas. Vamos a hacer un anillito para iniciar nuestro cuadrito. Amarramos. Muchas veces el anillito no se amarra, pero en esta ocasión sí vamos a amarrar aquí para que no se nos mueva, ¿sí? Entonces vamos a amarrar bien. Yo siempre le hago dos nuditos. Cuesta un poquito de trabajo porque ahí está. Las pasamos la hebrita hacia arriba y así. Con nuestro gancho del tres y medio o cuatro, dependiendo cómo tejan ustedes. Vamos a tejer tres cadenitas. Y vamos a tejer una hojita. Miren, vamos a tejer como si fuera un macizo, pero dejamos en espera el último paso del macizo. Y nuevamente, ya que tenemos tres macizos, contando la cadenita, sacamos para formar la hojita y tejemos cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y nuevamente, lazada y adentro. Vamos a ir pisando las hebritas para rematar. Y vamos a volver a tejer otra hojita igual. Sí, sacamos una y dos. Sacamos una y dos. Y sacamos una y dos. Ya que tenemos las tres, cerramos. Y cinco cadenas. Y así nos vamos a ir hasta tener ocho hojitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Al terminar sus ocho hojitas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tejemos cinco cadenitas y unimos en la primera con un punto deslizado para empezar a tejer la segunda vuelta. Así. Nos deslizamos otro hacia el centro y ahora vamos a tejer, fíjense, tres cadenitas. Y sacamos una, dos y dos. Y dos macizos. Sacamos una, dos y dos. Es macizo de tres sacadas. Ahora seis cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y nuevamente en el mismo hoyito, tres macizos. Aquí sí ya no tejemos hojita, ¿eh? Aquí sí ya tejemos macizos para que nos quede como una casita. Fíjense cómo queda. Ahora cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Ahí, Dios mío, se me salió. Vamos de nuevo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Prendes en el siguiente hoyito con medio punto. Otra vez cinco, dos, tres, cuatro, cinco. Y nuevamente acá sus tres macizos. Uno, dos y tres. Seis cadenitas. Dos. Chistos. ¿Qué le pasa a mi gancho? No quiere tejer. Tres, cuatro, cinco, seis. Y nuevamente los tres macizos. Ahorita les voy a enseñar cómo me está quedando. Para que ustedes se den cuenta. Porque una señora me dice, por favor, enséñmelo un poquito más. Entonces, bueno. A ver, se los pongo para que vean. ¿Sí? Estos son los tres macizos, tres y tres, seis cadenitas. Aquí van a ser cinco, cinco, tres macizos, seis cadenas. Y volvemos a repetir lo mismo de tal manera que nos quede un cuadrito. Entonces, ahorita siguen cinco cadenas. Prendo cinco cadenas, mis tres macizos. Ya tengo mis cuatro puntas. Entonces, aquí ya terminé cinco cadenitas. Y prendo con un punto deslizado. Vamos a fijarnos que no cojamos nada más hacia un hilito. Porque, miren, se hace feo. Tratando de coger dos. Para poder prender bien y que quede bonito. Cortamos aquí una colita ni muy larga, ni muy cortita. Para que la podamos rematar. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya nos quedó nuestro cuadrito. Vamos a iniciar otro. Y en la última vuelta les voy a enseñar cómo unirlo. Ya tejí el otro cuadrito. Y aquí donde empezamos la segunda vuelta. Vamos a tejer únicamente tres cadenitas. Prendemos en la esquina del cuadrito anterior. Fíjense cómo el gancho arriba y lebrita abajo. Y nada más hacemos un deslizado. Cerramos. Una, dos, tres cadenitas. Y seguimos tejiendo como si estuviéramos tejiendo la segunda vuelta de nuestro cuadrito. Uno. Dos. Y tres. Dos cadenitas. Y prendemos en la primera ondita después del abanico. En la misma forma. Un deslizado. Cerramos. Y dos cadenitas. Prendemos medio punto aquí en la ondita que sigue. Y otra vez. Dos cadenitas. Y prendemos nuevamente en el primer cuadrito. Ahorita les voy a abrir bien el cuadrito para que vean de dónde fuimos prendiéndolo. Y ya voy a hacer nada más que ve de tener dos prendidas aquí de las onditas. Ya vieron. Esta es la del abanico, la de las onditas y ahorita vamos a prender aquí el otro abanico. Primero tenemos que tejer la mitad del abanico, que son tres macizos. Dos. Y tres. Tres cadenitas. Prendemos en la esquina. Cerramos con una cadenita y tres más. Y seguimos tejiendo nuestra vuelta. Ya vieron qué sencillo es unirlo. Luego mucha gente quiere unirlos con hilo y aguja, pero a mí se me hace más difícil. Y ya siguen tejiendo normal la vuelta que tienen que tejer, ¿eh? Vean cómo quedó. A veces los pongo. Vamos a unir una, dos, tres y cuatro partes. Entonces, así, ahorita terminamos la vuelta, rematamos aquí y empezamos otro cuadrito. Vamos a tejer una tira que dé lo larguito que nosotros necesitemos de nuestro hombro hacia nuestro pecho. Yo voy a poner cuatro cuadros. Miren, yo ya terminé mis cuatro cuadritos. Ya están unidos. Más o menos calculando así, ya planchaditos. Van a medir 40 centímetros, ¿sí? Entonces, tienen que medir de su hombro hacia su pecho a ver si ese tamaño es el que les gusta. Si no, le ponen otro cuadrito más. Bueno, yo voy a tejer así con cuatro. Ahorita voy a unir aquí el cuadrito de la misma manera que les enseñé acá. Unimos uno acá y el otro ya lo vamos a unir aquí y aquí. A ver, aquí tengo uno, miren. Este lo voy a unir aquí. Y el otro ya lo voy a unir de este lado y de este lado, ¿sí? Y así nos vamos a ir uniendo, uniendo, hasta que tengan una tira larga que mida el largo de sus brazos. Estirando sus brazos, este, van a medir desde la mitad de su antebrazo, que sería este, la mitad, hacia el otro antebrazo, abriendo sus brazos, pasando por su pecho, por su espalda, para que veamos el largo que vamos a necesitar para nuestro ensamble. Miren, yo ya tengo de cuatro, ya tengo once tiras, ¿sí? Ya más o menos me medí, calculé que planchadito, ya sé que me va a dar más. Marqué la mitad, serían cinco y medio y cinco y medio. Este sería mi centro. Bueno, ahora voy a tejer otra tira completamente igual y la vamos a unir de la parte de arriba, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar cómo la vamos a unir para que se la vayan midiendo y ya ustedes calculan si le tienen que poner un cuadrito más acá abajo o ya nos quedamos así. Ya tengo mis dos tiras de once por cuatro, ¿sí? Ya les saqué la mitad y ahora vamos a unir la parte de arriba de nuestra manga. Ahora vamos a unir nuestra parte de arriba de las mangas. Acuérdense que este es nuestro centro. Entonces vamos a calcular cuánto es lo que queremos abierto nuestro cuello. Entonces yo voy a dejar la mitad de este, uno y dos. Y a partir de aquí hacia abajo voy a cerrar. Ya vi y es muchísimo. O sea, queda muy muy grande el cuello. Entonces vamos a quitarle un cuadrito de cada lado. Ustedes tienen que ver si le quitan la mitad o quitan un cuadrito. Yo voy a quitar un cuadrito y vemos cómo queda, ¿sí? Oigan, todas estas hebritas las vamos a tener que rematar. Acuérdense que se meten entre nuestro tejido y después se queman con un encendedor. Entonces es uno. Aquí está el centro. Y acá. Ahora vamos a ver qué tamaño tenemos. Ay, se atoró mi segurito. Ahí está, vamos a ver. Yo creo que está perfecto, ¿sí? Si ustedes lo quieren un poquito más grande, pues se recorre. Se puede recorrer cuarto de cuadrito o medio cuadrito. Bueno, entonces vamos a empezar a cerrar. Vamos a abrir. Ya tenemos unido nuestro cuello. Oye, nuestro cuello. Y vamos a unir este con este. Vamos a amarrar. Ay, perdón. Vamos a amarrar nuestros hilos. Aquí ya los tengo. Nuestros dos hilitos con los que estamos trabajando. Y lo vamos a amarrar en la orillita. Aquí. Amarren sus hilitos que no se les vayan a zafar. Y sacamos punto. Fíjense cómo sacamos punto. Quitamos la hebrita. Y así sacamos un punto. Y vamos a tejer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Y lo vamos a prender en el otro lado. En la mera esquina. Aquí. Entonces aquí ya nos da otro poquito más de largo, ¿eh? Tienen que fijarse porque ya aquí ya nos da, mire, un pedacito más de largo. Ay, Dios mío, se me zafó un hilito. Aquí está. De la misma forma que uníamos nuestros cuadritos, así vamos a empezar a unir aquí nuestras mangas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos enfrente. Vamos a prender aquí en esta ondita, aquí y en medio, ¿sí? Entonces aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco y enfrente. Acuérdense que vamos a unir. Otra vez, cierren con una cadenita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y aquí enfrente. Quiero que vean cómo me está quedando, ¿ya vieron? Ahora cinco y prendemos aquí, cinco y prendemos acá. Y luego otra vez en los centros de nuestra, de nuestro cuadrito, aquí y acá, ¿sí? Y así nos vamos a ir uniendo cinco para acá, cinco, 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 hasta llegar a nuestro marcador. Ya uní a partir de acá, ¿vean? Ya le quité mi marcador. Ahora nos vamos a seguir tejiendo medio punto hasta donde está el otro marcador para volver a cerrar de la misma forma que acá, acá, ¿sí? Entonces me voy a pasar. Ay, ¿dónde están mis cebritas? Ahora ya no las encuentro. Aquí están. Vamos a tejer cinco cadenitas y nos pasamos. A ver si con tanta, ahora ya me voy a poner a rematar. Acuérdense, en un lugar donde haya mucha luz, vamos a rematar todos los hilitos. Voy a empezar a partir de aquí, miren. Voy a voltear mi tejido y voy a empezar a tejer. Saben que ahorita que vamos a tejer el medio punto, de una vez vamos pisando colitas para rematar, ¿sí? Entonces no lo hagan muy, muy justo. Vamos a poner tres medios puntos en cada ondita. No nos vaya a reducir. Aquí en los macizos, uno en cada macizo. Un punto. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. Y luego tres. Uno, dos y tres. Y así de esta forma nos vamos a ir hasta llegar acá. Miren, cuando ya tengamos unidos las dos partes de arriba de nuestros brazos y hombros, entonces ahora vamos a cerrar la parte de abajo de nuestra manga. Acuérdense que tenemos aquí nuestro marcador y vamos a cerrar. Vamos a hacerlo de la misma forma que tejimos arriba, amarrando nuestro hilo, tejiendo cinco cadenitas prenden, cinco cadenitas prenden, hasta llegar al lugar donde nosotros necesitemos que esté cerrado, que sería hasta acá. Sacamos punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y prendemos enfrente. Acuérdense, de la misma forma. Cuando terminen de unir sus dos mangas por la parte de abajo, vamos a tejer una orilla todo alrededor de nuestro ensamble. Miren, mucha gente cuando hice el blanco me decía que lo querían más larguito. Entonces, este lo voy a hacer así como ustedes me lo pidieron, así les voy a hacer. Entonces, ahorita de esta puntada que vamos a tejer ahorita, le vamos a poner así abajo el largo que nosotros queramos. Esto que vamos a tejer es la parte de nuestro cuerpo. Acuérdense, aquí arriba está nuestro cuello, cuello, mangas y esto es la parte que va abajo en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tejer seis cadenitas y prendemos. Más o menos vayan ustedes calculando el espacio que van a ir dejando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y prendemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y prendemos, ¿sí? Más o menos vayan calculando. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, ahorita que terminemos la vuelta, nos vemos para que les diga cómo se suban a hacer la siguiente. Ya terminé la vuelta, entonces aquí nos vamos a unir. Lo que podríamos hacer es unir aquí y deslizarme. Pero mejor nos vamos a seguir en caracol para que no se vea la unión, ¿sí? Entonces, unimos aquí arriba y empezamos nuevamente. Tres, cuatro, cinco, seis cadenitas y prendemos. Ya sea que prendan así adentro o le prendan en la cadenita, como ustedes gusten. Tres, dos, cinco, seis y prendemos. Entonces, ahorita van a tejer las vueltas que ustedes necesiten de larguito. Este, se lo van midiendo, que sea un tanto así o más largo, lo que ustedes quieran, porque le vamos a poner una florecita. Miren, yo ya me adelanté aquí en las mangas, le puse. Vean, nada más que aquí se lo puse en las mangas de cinco cadenitas. Puse una, dos, tres vueltas de onditas y ya luego le puse este terminado para que hiciera juego con nuestro cuadrito. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo en el cuerpo. Vamos a poner el tanto de onditas que necesitemos y ya luego la flor al final, ¿sí? Entonces, hagan su largo y ahorita nos vemos para que les enseñe a hacer este terminado. Bueno, miren, amigos, puse un marcador en donde encimé mi ondita, ¿se acuerdan? Que era la primera. Entonces, vamos a contar a partir de aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tejí seis vueltas de onditas, ¿sí? Bueno, al terminar, estamos aquí a la mitad de nuestra ondita. Vamos a cargar y meter acá. Vamos a tejer una. Saben que le vamos a poner doble cargada. Vamos a hacer como si fuéramos a hacer un macizo, pero dejamos el último paso en espera. Una, dos, y tres. Ay, se me atoró mi hilo. Ya que tengo mis tres macizos, a quien espera, sacamos para formar hojita y tejemos cuatro cadenas. Nos regresamos a la segunda y tejemos un medio punto. Una cadenita y nuevamente nuestra hojita. Una, dos, y tres. Ya que tengo mis tres macizos, sacamos y una, dos, tres, cuatro cadenitas. Nos regresamos a la segunda para hacer la lagrimita, una cadenita de separación. ¿Ya vieron? Y nuevamente acá. Sacamos una, dos, y dos. Doble cargada. Una, dos, y dos. Nuevamente, hasta que tengamos tres. Sacamos y cerramos, ¿sí? Y ya nos quedó nuestra florecita. Pegamos en la siguiente ondita. Las florecitas van a ir pegadas en los dos arquitos, ¿sí? Ahora vamos a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Nos regresamos. Una, dos, a la tercera. Tejemos lagrimita. Y una, dos, tres cadenitas y prendemos, ¿sí? Entonces vamos a tejer una florecita, una ondita. Una florecita, una ondita. Entonces empezamos nuevamente flor. Acuérdense, siempre de doble lazada. Para que nos quede más larguita. En la manga solamente tejí de una lazada. Una, dos, tres, cuatro. Nos regresamos a la segunda. Y una cadenita, ¿sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Esta florecita, ondita, florecita, ondita, hasta terminar. Miren, yo ya terminé mi vuelta. Quedó muy bonita. Quiero que vean cómo quedó. Ustedes pueden hacerlo más largo o más corto, si lo desean. Aquí, ¿qué creen que me pasó? Que me sobró una ondita. No sé si agarrarla así o mejor así como quedó. Yo creo que así ya lo voy a dejar mejor, porque si le encimo ahí, se va a ver feo. Entonces aquí hacemos medio punto. Cortamos. Entonces queda así. Cortamos aquí nuestro hilo. Ya nada más hacemos una cadenita y jalamos. Acuérdense de rematar y quemar sus puntitas, ¿sí? Bueno, de la misma forma vamos a tejer la manga, vean. Yo ya tejí la manga. Pero las onditas van a ser de cinco cadenitas en lugar de seis y nada más tejí tres vueltas. Aquí las hojitas nada más es de una lazada. También si ustedes quieren su manga más larga, pónganle más vueltas o menos vueltas, ¿sí, hermosas? Entonces ahora vamos a rematar todos nuestros hilos. Le voy a dar una planchadita a vapor y ahora sí vamos a ver cómo quedó nuestro proyecto. Pues espero les haya gustado la clase. Me encantó enseñarles a tejer esto. No me lo quería poner, pero no me resistí. Aunque sea así sin arreglarse, los presento para que vean qué hermoso se ve ya tejido puesto. Se lo pueden hacer más largo, más corto. Ustedes decidan cómo hacerselo, ¿sí, hermosas? Así que las invito a que lo hagan. Acuérdense que las quiero muchísimo. Esperen el próximo video. Les tengo una gran sorpresa. Y si les gustó este video, denle like. Suscríbanse, compartan. Y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Suscríbanse a mi canal de inglés, Laura Cepeda Inglés. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.